Para hacerle una atenta invitación a toda la ciudadanía en general que ejerza su derecho y su obligación de votar y para elegir a sus candidatos. Es importante que los ciudadanos no solamente nos quejemos y digamos que tenemos manos gobernantes, sino que actuemos. Es momento de actuar, es momento de elegir, de salir a votar. Es muy fácil a veces quedarnos nosotros en nuestras casas muy tranquilos y dejando la decisión a otros. Yo creo que la decisión de tener gobernantes es personal y cada uno, de acuerdo a nuestras convicciones, debemos de salir a ejercer ese voto. Los invitamos a que participen, a que actúen y que marquen la diferencia a elegir a cada uno de sus gobernantes. Muchas gracias y pues yo sí voto.